Desde aquí, un abrazo grande, grande. Mucha fuerza en este momento. Olga era una fiel oyente de nuestro programa. Todas las mañanas nos escuchaba. Digo, cuando yo vivía muy cerca de su casa, cada vez que pasaba a la una de la tarde, siempre que estaba sentada en la puerta, nos deteníamos algunos minutos a charlar y a contarnos cosas. Y ella me decía, bueno, te escuché hoy con esto, lo otro, aquello. Y siempre estábamos en contacto. Así que, realmente, una pérdida enorme. María, mucha fuerza en este momento. Un abrazo muy grande a vos y a tu familia. Realmente lo siento muchísimo por el fallecimiento de Olga Moricelli, que está, sus restos siendo velados en Cabrera 1043, Sala B, en Las Naciones. La inhumación va a ser a las 11 de la mañana. De todos modos, en un rato, en el servicio de noticias lo vamos a reiterar. Vamos a cambiar de tema. El sábado por la tarde, nos enterramos de una noticia que generó mucha preocupación, dicho a través de Facebook, una gran revolución con la búsqueda de Mariana Cajal. Anita, como muchos la conocemos, es la hija de Marina Simur. Digo, quien no la conoce, teniendo en cuenta la actividad de Marina en desarrollo social durante tantos años, digo, muchas generaciones han visto prácticamente crecer. A su hija, ¿no? En su recorrida por los barrios y demás. Además, también una activa participación que Anita tiene desde los juveniles, en la militancia y demás. Y esto generó mucha preocupación. Pero, por suerte, fue encontrada. Y lo que vino después, o lo que sucedió previo a su búsqueda y después, es lo que también más nos preocupa y nos lleva a hablar con Marina en la mañana de hoy, quien está en línea con nosotros. Marina, buen día. Gracias por habernos atendido. A ver, espérame que vamos a ver si te logramos mejorar un poquito la comunicación para que te podamos escuchar como corresponde, porque estamos ahí con alguna dificultad en tu teléfono. Puede ser, a lo mejor, el manos libres o el auricular que esté generando alguna distorsión en el audio, pero ya la vamos a escuchar como corresponde a Marina para que nos pueda contar ella, bueno, el relato de lo que sucedió todo este fin de semana. ¿Me escuchás ahora? Sí, Danilo, buen día. Ahí te escuchamos. Perfecto. Dale, dale. Perfecto. Buen día. Yo decía, digo, ¿quién no la conoce a Anita, no? Sí, sí. Realmente cuando, en realidad, la decisión de tomar la viralización en las redes y todo esto fue una decisión de sus dos mejores amigas y de su abuela de corazón, Leticia. Sí. Porque cuando iban transcurriendo las horas y veíamos que el tema de la denuncia no se hacía efectiva por distintos motivos que ahora te voy a contar, bueno, me pidieron autorización y sin ninguna duda lo dudé porque con el transcurso de las horas, Danilo, una, no quiere pensar lo peor, pero como mamá dije, sí, listo, tiene una autorización y bueno, y gracias a Dios, yo creo que gracias a las redes y a la tanta viralización que tuvo, es que, bueno, es que después tuvimos el final que todos queríamos, pero... ¿A qué hora la encontraron, Marina? Mirá, más o menos alrededor de las 4 de la mañana en Arrecifes. Ajá. ¿Y ella estaba bien, digamos? Sí, 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 sí. Si querés que te cuento un poquito, no dando en tanto detalle... No, no, por supuesto. Por eso tampoco mi idea es interrogarte demasiado con esto, lo que vos nos quieras contar. Sí, sí, no, igualmente no tengo ningún problema. Bueno, ella se retira de mi casa alrededor de las... Declarado por ella misma, lo que te voy a decir, alrededor de las 4 de la mañana deciden... Digo, deciden porque ella estaba manteniendo una relación de noviazgo con un chico que tiene domicilio acá, pero no es de acá. A las 4, bueno, decide irse, se va por decisión entre los dos. Por ahí, yo por ahí, ayer cuando hablaba con ella, le tratamos de explicar, no solamente yo, sino en mi círculo más íntimo, que por ahí hay muchas maneras de llegar al diálogo, de hablar, de... Bueno, entonces, se decidieron ir. El tema es que, como cuestión, es que decidieron irse. Esa se retira por la ventana de mi casa. Y vos fíjate lo que son... Más que nada, lo voy a contar, como yo le decía al policía y a mi círculo más íntimo, cuando Luchy me preguntó si quería salir, le dije que sí, porque para que sepan por ahí o que piensen los adolescentes o que estén pasando la misma situación, que ellos no miden el peligro. Porque vos mirá, Danilo, se retiran de mi casa y el moto, en una moto, con el frío que hacía a la madrugada de ya sábado, porque hubo mucho frío casi helada, con la neblina que había. Bueno, el rumbo de ellos era Arrecife. Después supimos que en Arrecife él tenía, en su momento, tenía un amigo ahí. Pero en la ruta, a la madrugada, me hicieron una parada en la tosquera. Te digo porque anduve por todo el lado y sé, y ella misma lo declaró. ¿Estuviste haciendo todo el recorrido de ella? Todo. Primero lo hice sola con mi cuñada y un amigo, y después lo hice, el mismo recorrido lo hice con los patrulleros de San Pedro. Es decir, bueno, ella se retira a las cuatro de la mañana, cuando yo me levanto a despertar, me despierto, veo que no está, miramos la ventana y vimos que la reja está sacada. Entonces, bueno, lo primero que hago es llamar a un familiar directo de él, me dicen, no estoy, estoy en Capital, preguntarle a mi vecina, por favor, le pregunto el nombre de la vecina. Vos viste que yo, por mi trabajo, por conocimiento, por todo, me conozco mucho los barrios. Cuando me nombra la persona, le digo, la conozco, dame el teléfono. Cuando la llamo a esa persona, esa persona me dice, sí, la vi Anita hoy, se fueron en colectivo a las siete de la mañana para San Pedro. Cuando ella me dice así, yo todavía no sabía que se había ido en moto. Cuando ella me dice así, bueno, dije, se fueron a San Pedro. Bueno, ¿cuál era? Digo, bueno, me voy a San Pedro y lo busco en los lugares donde yo sabía más o menos que él paraba, ¿me entendés? Me dirijo a San Pedro y hago todo el movimiento sola con mi cuñada y un amigo. Mirá, Danilo, en San Pedro, antes de llegar a la comisaría, estuve por todos los barrios, que por ahí algunos dicen, no, pero en todos los barrios me metía donde me decían, podía estar allá, iba, iba, me metía, golpeaba, entraba, me he metido en casa, bueno. Corríamos ahora, esto te estoy hablando que fue a partir de las once hasta más o menos hasta las dos y media de la tarde que lo hice sola con mi cuñada y con un amigo. Cuando vi que ya se me agotaban toda la distancia, en un momento me dicen, pueden estar en La Tosquera. Ahí en La Tosquera mi cuñada me dice, mira Marina, La Tosquera es, si no entras con alguien que conoces bien, que no conozca el barrio, es medio difícil, entonces ahí decidimos ir a la comisaría de San Pedro. ¿Por qué no fui primero a la comisaría de San Pedro? Porque todos me decían, porque por ahí no me tomaban la denuncia, que como ella era de acá, que como tienen que pasar 24 horas, que otra me decía 48, bueno. Todo eso en el correr y en el trajín de esta actividad que veníamos. Entonces yo decía, bueno, si no me van a tomar la denuncia, sigo por mí sola. Ya de esto, ¿cuánto había pasado de su desaparición? Y ya, a ver, estamos hablando de las 4, te estoy hablando, iban a ser 12 horas. Me dirijo a la comisaría, más o menos como las 3 de la tarde. Le explico a la oficial de servicio. ¿A la comisaría de San Pedro o a la de Baradero? Sí, a la comisaría de San Pedro. Le explico a la oficial de servicio lo que me pasa, y le dije todos los lugares donde había estado, y me dice, bueno, al tratar de ser una menor, me pusieron un móvil. Hice todo el recorrido que había hecho yo, lo hice con el móvil. Dejamos para lo último a la tosquera. Cuando vamos a la tosquera, bueno, bajamos, empezamos a ver igual, y sí, efectivamente una señora me dijo lo que yo te dije cuando empecé la nota recién, que habían llegado a las 4 de la mañana, más o menos 4 y media, 5 menos cuarto, muertos de frío, y habían parado ahí porque no llegué a nada a la ruta. Ahí en la tosquera vive el papá de este chico. Se habían quedado a dormir ahí unas horas, se habían levantado, y ahí fue cuando, cuando mamá me asusté, que se habían levantado y que se iban a Recife, en moto. Imagínate yo. Bueno, volvemos a la comisaría de San Pedro. Los dos oficiales que me acompañaron le cuentan al oficial del servicio esto. Entonces ahí empieza el tema. Que la arena tenía domicilio acá, pero que la última vez que lo habían visto era ahí, por lo que me habían dicho, bueno, señora va a tener que ir a Varadero a hacer la denuncia. Te estoy hablando más o menos de 5 de la tarde. No, pero capaz que no, bueno, ahí. Tuve más o menos una hora esperando si me tomaban la denuncia ahí o acá. Bueno, llegado un momento me dice, no, señora, la va a tener que hacer en Varadero. ¿Pero por qué le digo? Si yo la estoy buscando, no, no, porque esto, porque el secretario de Seguridad, me vengo a Varadero. Llego a Varadero, le cuento todo lo que yo te conté recién, le digo, me mandan recién de la comisaría de San Pedro a hacer la denuncia acá. Ah, no, pero acá no, señora, no te la podemos tomar porque usted la estuvo buscando allá, porque esto... Sí, pero yo la estuve buscando acá, ponerte en lugar de mamá, porque a mí me dijeron que mi hija subió arriba en colectivo y se fue a San Pedro, por eso. Claro. No, no, pero te la tienen que tomar en San Pedro. Bueno, y acá empezó. O sea, ni en San Pedro ni en Varadero te tomaban la denuncia. No me tomaban la denuncia, te estoy hablando de las 5 de la tarde. Bueno, ahí empezó. Al fiscal, a este, a esto, a esto, a esto, a esto, a acá, a... Bueno, a disposición mía se puso mucha gente, pero no tendría por qué hacer así porque era yo. Porque una mamá común, que no por ahí no tenía la gente conocida que tengo yo, o mi hija no era conocida, ¿qué hace, Danilo? Que es un derecho que te tome la denuncia, por no que haya sido dos horas que la chica haya desaparecido. Pero aparte el argumento, ¿cuál era, Marina? Digo, que no estabas en la jurisdicción de las comisarías. Claro, pero la nena nació acá, como Jenny decía acá. Me digo, la nena nació acá. Yo que tengo la patria postal, vivo acá. Tiene domicilio en Varadero. Sí, está bien, me dijeron que puede llegar a estar en San Pedro. Pero me dijeron, le digo. A mí me dijeron, le digo, entonces yo te digo que sí, que está efectivamente en Arrecife, me tengo que ir a Arrecife a hacer la denuncia. Bueno, obviamente que llamé al servicio local, el servicio local me dijeron que en caso de Paraderos ellos no tienen injerencia. Y me volvió a explicar, en palabras más, palabras menos, esto es lo que yo te estaba diciendo. Que era el tema de la denuncia, que estaban viendo dónde la debía realizar. Bueno, con todo esto de que a quién le consultaban, al fiscal, a esto, al otro, al otro, al otro, al otro, pasaban más horas. Un matrimonio compañero mío, muy por ahí ha llegado a vos, yo lo quería, era una de las últimas cartas que iba a hacer. Como recurso era llamar a la señora intendenta. Dos compañeros míos, que le agradezco muchísimo a ella, porque sabes a quién me refiero, la llamó y, bueno, le contó toda la situación. Pero esto transcurrió las horas, Danilo, fue como el último, último recurso. Y la denuncia me la debían tomar en baladero. Y la doctora Artero se puso a disposición, y es más, estuvo conmigo ahí, le trataba de explicar que se trataba de una menor y que estaba extraviada y que no sabíamos, y que yo ya me imaginaba lo peor, Danilo, porque me imaginaba el moto en la ruta para Recife, bueno, ya se me venían un montón de cosas. ¿Hasta ese entonces vos no habías podido hablar con el comisario ni con nadie? Yo no, 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 no había podido, porque estábamos usando todos los recursos de manera así. Por ejemplo, a través de Eugenia, todo el mundo sabe, bueno, que Daniela, que Marcia Simón es mi prima, también a disposición. Tengo un amigo que trabaja, que su hija trabaja en personas extraviadas en Buenos Aires, bueno, también con él. La mejor amiga, una de las mejores amigas de mi hija es la oficina de María Jaquione, y también se puso, se sacó la vestidura del policía, se puso como amiga mía, y se la tienen que tomar, y se la tienen que tomar, pero eran gritos en la comisaría, eran que se la tienen que tomar, y que pasaban las horas, y que se pasaban las horas. La cosa ha venido que la denuncia, me la toman. 22.50 me dicen, señora, venga, y ahí recién me ponen a declarar, sentada, 22.50. Y yo le estoy diciendo que Anitta se fue a las 4 de la mañana. Qué bárbaro. 22.50 me sienta, sí, ahí sí, porque, pero, a ver, porque... Pero ya para esto había pasado la intervención de, hasta la intendente municipal, digamos. Exactamente. 22.50, sí, me recibe el oficial, me parece, es el comisario Fiori... Fiori Ananti. Fiori Ananti, el mismo comisario, una persona de la DDI, ante ellos declaro toda la situación, todo, todo, pero 22.50, 22.50 donde yo empiezo a declarar. Obviamente mi declaración fue muy extensa, bueno, adelante de ellos, el personal de la DDI, que no me acuerdo en este momento, me pidió disculpas, me dijo, señora, esto, esto que estamos haciendo nosotros, se lo tendrían que haber hecho hoy a la tarde en San Pedro. Mire todas las horas que estamos perdiendo. Bueno, está bien, yo decía que me tomaran la denuncia, a mí en este momento queríamos tomar la denuncia, porque cuál era la explicación de una persona de la DDI, porque con la denuncia se activa un protocolo de la DDI. Claro. Y más en el caso de una menor. Bueno, yo habré terminado de declarar, más o menos, vamos a suponer, cerca de la medianoche. Primero teníamos que ir a todos los recursos de Varadero, a todas esas personas que me habían dicho que, o que yo, por ejemplo, en el domicilio de él, bueno, imagínate, todo eso primero. Bueno, cuando adoptamos todos los recursos de acá, yo ya había adoptado todos los recursos de San Pedro, que no estaba. Esto se hizo más o menos... Ahora, ¿no crees que esto debería ser más rápido? Pero obviamente, porque, a ver, Danilo, ¿por qué? Yo porque tengo, bueno, los conocidos, y la gente me conoce, y conoce a Anita, y todo el mundo se ponía a disposición, y me decían que este artículo, que esto, que lo otro, y la gente que se acercaba a la comisaría a acompañarme, que me tienen que hacer la denuncia, ya les digo, por ejemplo, la mamá de la mejor amiga de Anita, que es policía, tengo un matrimonio también que son policía, tengo una amiga, pero ¿por qué, Danilo, tengo que optar por todos esos recursos? Soy una ciudadana común, una ciudadana común, sacar que sea Marín y Asimur, soy una ciudadana común, que su hija había tenido un percance, que no importa cuál ha sido el porqué y todo, el tema era encontrarla. Y tengo un derecho, como cualquiera, un derecho como ciudadana, que por más que pasen dos horas, y más, siendo el caso de la menor, en cualquier comisaría de la provincia de Buenos Aires, te tienen que tomar la denuncia, como tu hija se desapareció, y tienen que activar el protocolo en plan de búsqueda, y más en el caso de una menor. Pero no, 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 en ese momento no me importaba, porque yo lo único que le pedía por favor a todo el mundo, que me quería sentar a tener la denuncia en mis manos, porque yo sabía que teniendo la denuncia, era distinto porque se activaban el protocolo, porque investigaban líneas, porque mandan enseguida todos los llamados a los distintos distintos de la provincia de Buenos Aires, porque a todos, y yo quería la denuncia, vos fijate, todo el transcurso de todas las horas, para poder activar el protocolo, obviamente cuando hice la denuncia, a disposición de acá, dos oficiales, como el oficial López y el oficial Salazar, que no tengo palabras, el acompañamiento que me hicieron, hasta que yo tuve, a mi hija, la pude ver, la pude tocar, no tengo palabras, el acompañamiento que me hicieron, emocionalmente, pero en el momento de que activaron la denuncia, yo no entiendo a ello, porque yo también soy empleada pública, y por ahí muchas veces, estamos condicionados a, pero en este caso se trata de una, que vos no sabés dónde estás, me entendés, que vos imagínate que, corría más horas, y yo me pensaba, en moto, arrecife, sobre, en esa ruta, vos te imaginás, un montón de cosas, Danilo, un montón de cosas que pasan por la cabeza, pero yo voy al hecho de que, que yo no quiero que, otra mamá, y más siempre una mamá, que no, que no sea conocida, o que por ahí no tenga los amigos que tengo yo, tenga que pasar por esta situación, la menor se pierde, ahora, las personas se tienen que dirigirse, a la abuela, a la madre, el tutor, esa menor se tiene que dirigir, a la mujer, esa tiene que tomar, listo, se la tiene que tomar, si señor desapareció, venga, siéntese, vos imagínate que, vos imagínate, 22 y 50, si, desde la, desde la mañana, que la estaban buscando, si, me entendés, yo me presioné, en la comisaría de, de San Pedro, bueno, tiempo, desde las 14 horas, transcurridas, más de 10 horas, hasta las 23, que me tomaron la renuncia, y no, porque, si la señora había ido, con el patrullero de allá, el patrullero de allá, tendría, como le había, como había, me habían acompañado, y me habían subido, un patrullero, en la localidad de San Pedro, ya habían empezado, la renuncia, me la tenían que tomar allá, y no, porque si la meona, ella de acá, a ver, yo los entiendo, yo entiendo, lo entiendo al personal, lo entiendo, que hay unos arriba, que hay fiscales, que hay, todo lo que vos quieras, Daniel, todo lo que vos quieras, pero el fiscal, le decía, le decía, que este, que el otro, que los, yo, yo, todo eso lo entiendo, yo quiero que me entiendan, que no estoy hablando, porque, quiero hablar en contra del fiscal, o quiero hablar en contra de la policía, no, yo lo entiendo, más sobre todo, los policías, que se deben, tienen el personal arriba, yo lo entiendo, yo lo que quiero, lo que quiero, que ellos también entiendan, que se pongan en lugar, porque llegó un momento, Daniel, que yo lloraba, que yo gritaba, que, que ya no sabía qué hacer, porque yo solamente le pedía, toma una denuncia, mi hija vive en Varadero, nació en Varadero, yo soy la mamá, tiene un ministerio en Varadero, a mí no me importa la jurisdicción, mi hija nació acá, y todo el mundo, que está, la doctora, la doctora Eugenia, y entonces en un momento, eh, alterada ya, porque alterada, eh, la nena vive acá, la menor se travió acá, porque, en realidad, salió de Varadero, que Varadero, eh, transcurrido todo esto, bueno, eh, los oficiales, estas personas que te digo, fuimos a Recife, a, a un domicilio que nos habían dicho, eh, bueno, que después de todas las averiguaciones, viste, que una, a través de, de, de todo esto que se da por ahí, el conocimiento de los distritos, el conocimiento, conocí a una persona en Recife, esa persona, bueno, me ayudó, tratamos de ubicar, da la casualidad, yo te digo que tengo un ángel, lo voy a seguir sosteniendo, que mi abuela es mi ángel, que esa persona que conozco en Recife, cuando le dije el nombre del posible, el alias de la persona donde podría haber estado Anita, que era amigo de su novio, me dice, lo conozco, vos fijate, una sola persona de Recife que yo conocía, y me dice, lo conozco, vive en tal lado, en tal lado, allá fuimos, fuimos ahí, no estaban en ese domicilio, y fuimos a otro domicilio, que nos dijeron, mirá, estuvieron acá, pero se fueron para allá, fuimos allá, y bueno, y la encontramos, los oficiales, les explicaron cómo era la situación, que era menor, que por más, que lo que haya pasado, ella tenía, eh, ellos tenían la obligación de, de traérsela, de, de traérsela, porque, claro, yo había hecho la denuncia, conmigo en el mismo, en el mismo auto, iba la mamá del nene, que no había hecho denuncia, que no, no, no sabía, hasta que yo no, hasta que el patrullero no fue, a informarle, que su hijo, también faltaba, ella no había hecho ninguna denuncia, eh, entonces, yo, era por mi hija, Danilo, yo, eh, era por mi hija, eh, todo, 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 todo lo que hicimos, era porque yo la quería ver, aunque sea bien, después las otras cuestiones, se hablan y se charlan, una siempre fue joven, una siempre adolescente, pero yo quería verla, y quería tocarla, que estaba bien, porque, aparte atrás, había muchísima gente, ya no sabíamos qué hacer, Danilo, te digo la verdad, que en el abuso, cuando pasaban las horas, ya, eh, no sabía que, ya no sabía, porque aparte, otra cosa, eh, perdón, otra cosa que, eh, el tema redes, al momento de que, decidimos, bueno, a través de sus dos mejores amigas, y de su abuela de corazón, Leticia, viralizar la foto, eh, yo pensé, lo pensé dos veces, porque por ahí es, contraproducente, en el tema de que la gente, y sí, te tengo que decir que, que es contraproducente, porque automáticamente, cuando pusimos la foto de Anita, los llamados para decirnos, no solamente a mí, porque habíamos puesto mi teléfono, y el de Leticia, los llamados para decirnos, yo te puedo decir, que me dijeron, hasta que la habían visto, caminando en salto, qué bárbaro, entonces, con el correo de las horas, por los mensajes, que te llamaban, el número privado, el número, sí, la desesperación era mayor, la desesperación era mayor, y vos imaginate, que una persona, me llamó y me dice, señora, sí, le digo, usted era mamá de Anita, sí, era mamá de Anita, mirá, me dijeron que la vieron en salto, ¿cómo en salto? pero decime que, no, no, me cortaban, a Leticia, la llamaban, y la mandaban mensaje, y me decían, sí, porque la vieron por la calle San Martín, y entraron en negocio, bueno, después la llamaron, y entonces, cuando yo hablé con esa persona, le digo, pero, ¿a qué hora la viste? mirá, le digo, vos me podés decir, lo que me está diciendo al oficial, que yo tengo al lado, ahí te lo paso, cuando te lo pasé, obviamente, lo cortaron, después, los mensajes eran, sí, la vimos allá, sí, la vimos allá, yo sé, pero por favor, por favor, le pido cuando, cuando pase un tema así, hay que asesorarse, vos imagínate que corrían las horas, y todo el mundo parecía que la había visto, no sé, en Salto, en Amnistia, en San Pedro, en acá, en entrar en un comercio, la desesperación era terrible. Marina, te agradezco mucho que nos has atendido, bueno, nos alegramos de que esto haya terminado bien, pero bueno, aquí queda ahora, esto otro, lo de tanta tardanza para tomar una denuncia, que ahora lo vamos a preguntar, por supuesto, cuando hablemos con el subcomisario. Bueno, déjame agradecer a todas las personas, a todas las personas, voy a estar toda mi vida agradecida, porque las horas que yo pasé el sábado, no se las deseo a nadie, a mis amigos, a mi familia, a la persona que está al lado mío, que realmente el acompañamiento que me dio y me da es terrible, a la bola de corazón de Anita, a mis compañeros, a mis compañeras de militancia, a todo el mundo, porque como vos dijiste cuando comenzaste la nota, Anita la conocen mucho en los barrios, la han visto crecer, porque creció al lado mío, haciendo lo que más me gusta que la militancia, y bueno, yo creo que también, gracias a todo eso, es que por ahí eso se les dio, se pensaron, hacer la viralizar y a empezar todo esto, era un movimiento muy grande que se hizo, y bueno, no tengo más que agradecimiento con todas las personas que estuvieron conmigo, voy a estar toda mi vida agradecida, muchísimas gracias Danilo. Gracias a vos por el contacto. Gracias. La palabra de Malina Simón, hablando con nosotros, contándonos lo que fue la búsqueda de su hija, y todo lo que eso implicó, con la tardanza de una denuncia, el protocolo de activación de búsqueda de personas, y preguntas que obviamente surgen en este caso, ¿por qué tanto se tarda dentro de eso, de tener que viajar a una comisaría, otra, ir y venir, mientras tanto había una menor desaparecida en el medio, donde hay un montón de cuestiones que entran en juego, sobre todo el factor de que sea una menor de edad la que está desaparecida. Así que enseguida de esto nos vamos a estar ocupando. Nos vamos ahora a las noticias.